Saludo con gusto a Óscar Serrato Félix, es miembro de organizaciones de la Sociedad Civil y analista político. Vamos a platicar y escuchar su punto de vista por la aprobación del Cabildo de Hermosillo, en la actualización del 7.63% a la tarifa de agua que se incluye en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Municipal para el Ejercicio Fiscal 2022, obviamente del Ayuntamiento de Hermosillo. ¿Cómo estás, Óscar? Buenos días. Muy buenos días, es un gusto platicar contigo y con todo tu auditorio. Gracias, pues queremos analizar este tema, mire mucha inconformidad de algunas personas, de nuestros radioescuchas. ¿Qué opinas sobre este incremento? Obviamente tiene que pasar todavía a Cabildo, y se hablaba de un 10% y bueno, finalmente se aceptó un 7.63%. Ayer hubo manifestaciones en contra de este aumento de esta tarifa de agua. ¿Qué opina, Óscar? Sí, bueno, el tema de tarifas siempre es un tema polémico. Quiero decir de que un aumento de tarifas como se ha manejado en esta ocasión de una forma desaseada desde el primer anuncio, pues genera más polémica. El Cabildo aprobó hace dos días todo un aumento de 7.63%, el cual difícilmente podría estar en desacuerdo con él, dado de que evidentemente en estos últimos años ha habido incrementos salariales, que es el gasto principal, incremento en el costo de la Comisión Federal de Electricidad, en gasolinas, combustibles, lubricantes, refacciones y todos los insumos que el organismo operador paga para poder prestar el servicio. Eso es una cara de la moneda. La otra parte es cómo gasta el organismo operador el dinero que ingresa. Y la otra parte es cuántos de los usuarios de Hermosillo realmente pagamos el agua y por qué no se es más eficiente. Claro, que es ahí donde está la inconformidad, Óscar. Entonces, es una tormenta perfecta donde hay un enojo social muy entendible porque parecería ser que pagan justos por pecadores y luego se maneja mucha información que son medias verdades o mentiras completas. ¿A qué se refiere particularmente? Bueno, me refiero a que existe, se habla de que existe una cartera de cuentos por cobrar de más de dos mil millones de pesos. Incobrables que han dicho, que es casi el 90% que casi no es cobrable. La mayoría de eso es incobrable. Y ahí el mismo organismo operador y el mismo alcalde y el mismo director de Agua Hermosillo no lo han sabido explicar o no lo han querido explicar. No hay una cartera de cuentos por cobrar de más de dos mil millones de pesos. Hay una mala contabilidad y que han dejado basura, basura, basura en los números. Pero muchas de esas carteras no se pueden recuperar. ¿Por qué es la pregunta? ¿Por qué? Uno, porque hay, primero, pues legalmente un derecho después de cinco años no se puede cobrar. Hay más de 40 mil, son más de 40 mil tomas que tienen adeudos de más de 60 meses. Así es. Y esos adeudos no se pueden cobrar. Sabemos que en Hermosillo, por tomarte un ejemplo, hay muchas casas abandonadas. A todas esas casas le siguen generando recibos de agua mes tras mes. Y esas cuentas, pues ya superan el valor de la misma casa. Entonces, no se va a poder cobrar porque no hay a quien cobrarle. Exacto. Y la otra, francamente, hay mucha basura en esa contabilidad que nadie le ha limpiado porque al final del día, los que están en agua de Hermosillo duran en promedio. Tres años. Los directores generales, dos años. Ni siquiera duran tres años. No es tiempo suficiente para hacer una reestructura interna o hacer un trabajo completo o integral. Porque vienen muchas cosas, Oscar. Por ejemplo, la gente ahorita nos comenta que aumenten la eficiencia primero antes de cobrarnos al usuario. No hay agua. Te cobran y no hay agua. Pues problema norte de la ciudad, muchas colonias, por ejemplo. Sí. Y aquí tienes, tocas el punto medular. Cada tres años, las autoridades vienen y nos presentan de aquí un organismo operador de agua en crisis. Claro. Y la solución es, denle más dinero porque esta vez será diferente. Y nada. Que ahora sí, ellos sí son los buenos y ellos van a arreglar todos los problemas del organismo. Y te prometo que dentro de tres años, si no se hace nada radical, vamos a estar hablando de lo mismo. Con agua de hermosillo llegan por lo menos 20 funcionarios nuevos con la nueva administración. Algunos tienen experiencia de agua y otros no tienen ni la menor idea de qué se trata el organismo. Sé de algunos, sé de muchos. De agua. Seguimos haciendo lo mismo con las mismas reglas, con la misma ley, con el mismo diseño organizacional, con la misma estructura operativa, en este caso, hasta con el mismo director de agua que tenía el mal oro. Y ilusamente nos dicen, confíen en mí de que esta vez será diferente. Ahora sí lo voy a hacer bien. Cuando no se hizo en el tiempo que estuvo. Y nadie les ha dicho de que la confianza en la clase política en este país y en la mayoría de los países del mundo, pues no goza de cabal salud. Tenemos que ver acciones puntuales más allá de las promesas que todas las administraciones vienen a usar. Oscar, ¿cuál? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Hacia allá iba mi pregunta. ¿Qué cree usted que es lo que se tenga que hacer? ¿Es tan difícil encontrarle un sentido o realmente hacer una estructura? Sí, mira, yo creo que el organismo se tiene que administrar con una visión de largo plazo. Dejar de cambiar cada tres años a las 30 agentes o 20 agentes que están en la cabeza de las distintas áreas del organismo. Se tiene que manejar como una empresa que es y no dejar que el alcalde llegue y ponga en un reparto de cuotas a sus cuates, a todos los integrantes de la administración del organismo. El organismo no es patrimonio de los políticos, es patrimonio de los hermosillenses. ¿Cómo podemos llegar a esto? Yo sigo pensando que una parte de la solución es la ciudadanización de los órganos de decisión. Pero aquí hablo de ciudadanización efectiva. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos una ciudadanización parcial donde todos votan igual que el alcalde o le leen la mente al alcalde. Y aquí tenemos que enfrentar que todos los ciudadanos tenemos conflictos de intereses y tenemos que administrar y diseñar alrededor de esto. La otra parte, el organismo operador es ineficiente por un mismo diseño porque tenemos una estructura organizacional anquilosada vieja con un contrato colectivo y con una estructura de personal de confianza que no es operante porque está diseñado para maximizar el reparto de posiciones a los amigos, no para la eficiencia del organismo. Así es. Y se vio claramente en esta nueva administración también, ¿eh? Sí, o sea. O sea, llegó gente que no le sabe pero nada al tema. Sí, o sea, y aquí quiero ser muy claro. Quienes salen perjudicados de todo esto, curiosamente son a veces los mismos trabajadores del organismo, sobre todo la parte sindicalizada, porque pues tú ves cuando vas por la calle y van a arreglar una fuga, pues va una cuadrilla gigantesca porque así lo establece el contrato colectivo. No se les puede subir las percepciones a los trabajadores del organismo porque no hay un incremento en productividad y además hay gente de más para hacer operaciones que podrían hacer en vez de mandar una cuadrilla de cinco gentes con una cuadrilla de dos gentes se podría hacer y esas dos gentes podrían ganar más dinero, ¿no? Ser eficientes, pues. Ser eficientes y la otra cosa es el uso de tecnología y estamos en ese círculo vicioso. No soy eficiente porque el contrato colectivo dice que tengo que tener tales posiciones, tales clases, tanta gente y por otro lado, pues no puedo invertir en tecnología porque tengo que pagar nóminas. Sí, porque te ahorcas. Yo he escuchado, Oscar, por ejemplo, ayer me mandaban, oye, pues ahorita no les alcanzó más que el ule de la bicicleta, de la llanta. O sea, me he encontrado, y digo porque me ha tocado personalmente ir a cubrir, y recuerdo una fuga ya en los cuatro libros, con un palo de madera taparon un, o sea, hicieron un taponeo y yo he escuchado a trabajadores y ellos trabajan con lo que pueden y lo que tienen, ¿no? Entonces, faltan herramientas, tecnología. Hay que reconocerte, esos trabajadores son heroicos. La verdad, sí, mis respetos por las mexicanadas que hacen para poder solucionar. Acabas de decir, ellos, las ingenian. Claro. Y ese es el personal que hace que Agua de Hermosillo funcione. Funcione, su recurso humano. No, 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 no los, no los directivos, esa gente que va y viene. La otra parte, tenemos que medir el agua, pero tenemos que medir desde los pozos, desde los tanques elevados, los sectores hidrométricos, para también incluir la micromedición en casa. Es absurdo y además es penoso de que tenemos solamente una cobertura de micromedidores del 56%, cuando, sí, de las 261,000 a 263,000 tomas de agua, todavía no podemos ponerle micromedidores a todas. A la mayoría. Si tú ves los anuncios que se han hecho en las últimas administraciones, de las compras de medidores que esta vez sí haremos, ya deberíamos de tener dos medidores por casa. Oscar, yo quisiera, antes de finalizar la entrevista, comprendo y he estado prestando atención a todo lo que me dice. Y resumiendo también la parte y tratando de ser también empática y objetiva con lo que dice la ciudadanía, yo creo que no habría problema, no sé si coincide conmigo, en un aumento anual, como señalan las autoridades, que es de ley lo que se tiene que hacer, si nosotros tuviéramos un buen servicio y que cada vez que abriéramos la llave de nuestra casa tuviéramos agua. Uno, que fuera deficiente el servicio de calidad y que no hubiéramos tantas fugas, tantos problemas de agua potable en Hermosillo. Yo creo que a lo mejor, si el servicio fuera excelente, no hubiera tanta objeción y si no hubiera tanto, pues personas ahí rezagadas, morosos con el pago de agua. No sé qué opino, cómo podría resumir usted este nuevo aumento y el compromiso que tendría la autoridad para responderle a la ciudadanía, a los usuarios. Sí, lo que pasa, tocas un tema muy importante, la eficiencia del organismo. La buena noticia es que tenemos el organismo operador de agua más eficiente del Estado. La mala noticia es que no llega a más allá del 50%. Si el organismo fuera eficiente al 100%, podríamos reducir las tarifas a la mitad. Eso implica la eficiencia. Si tenemos una eficiencia del 50%, quiere decir que estamos cobrando el doble de lo que se debería cobrar si fuera el 100%. Ningún organismo es eficiente al 100%. Pero no medimos, no queremos medir, y la única solución que dicen, como no puedo ser eficiente por todos estos candados estructurales que tengo, cómo se trabaja en el organismo, con la solución denme más dinero, porque así puedo evadir lo inevitable que es eficientar el organismo. Y si me dan más dinero estos tres años que voy a estar en la administración, pues van a ser más llevaderos para mi clase política. Subsisto, porque, bueno, Celina no le subió a la tarifa porque siempre repercute y tiene un fondo y una consecuencia política, el incremento de algún servicio, ¿no? Sí. Y la otra parte que yo veo también con cierta simpatía, o por no decir ternura, cuando dicen, no queremos que se politice el aumento del agua, por el amor de Dios, no hay nada más político que el aumento del agua. Así es. Y la política es el sentir de la ciudadanía, y la ciudadanía, con justa razón, no le gusta y ve esto con muy malos ojos, porque no nos presentan un plan efectivo de por qué deberían de darles más dinero si en la práctica han demostrado que no lo saben operar. Así es. Resumimos con eso. Óscar, interesantísimo el punto de vista que nos comparte. Ojalá que podamos coincidir en otra ocasión. En tanto, yo le agradezco que nos haya tomado la llamada. Por supuesto que va a dar mucho de qué hablar este tema durante las próximas semanas, los próximos días. En tanto, le deseo bonito viernes y gracias por ser parte de En Contacto este día. Muchas gracias y muy buen día. Igualmente, Óscar Serrato Félix, miembro de Organizaciones de la Sociedad Civil y analista político, toca puntos muy importantes.